Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta montar su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y emprendimiento en general. Este es el capítulo número 43 del miércoles 25 de septiembre, con lo que estamos llegando al último trimestre ya del año y con eso ya se viene la Navidad encima. Sé que esto suena exagerado para algunas personas, pero ¿no les pasa acaso así? Al menos a mí sí. Se van las fiestas patrias en Chile y de pronto ¡Bum! Empieza la publicidad de Navidad en la televisión y sin darnos cuenta ya estamos en la mesa para la cena del 24 de diciembre. Así que bueno, desde aquí un abrazo a los que ya pudieron celebrar, en el caso de nosotros los compatriotas chilenos, ¿no es cierto? Sus fiestas patrias y esperar que este último trimestre del año venga con hartas cosas buenas, con la ayuda de Dios y que salga todo de la mejor forma para cerrar este 2019 de buena manera. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que me parece relevante y es los impuestos. Sé que es algo que no disfrutamos en pagar. A nadie le gusta, la verdad, el tema de los impuestos. Nadie lo veo celebrando cada vez que tiene que pagar el IVA o algún impuesto en particular. Pero en fin, al César lo que es del César y en estas materias es mejor saber a qué atenerse. Pero hoy día vamos a hablar de un tema particular respecto a los impuestos. ¿Cuánto es el impuesto que hay que pagar por la publicidad que haces a través de Google o de Facebook? ¿Hay que pagar en Chile algún impuesto? Por eso es importante entender este tema porque estamos hablando de servicios que se prestan fuera del país y ahí de repente el servicio impuesto interno tiene algunas cosas que decir. Pero antes, por supuesto, invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com. Ya saben que ahí pueden aprender desde cómo crear una página web, finanzas para emprendedores, crear una tienda online, productividad y más. Les recuerdo que hay tres nuevas clases cada semana y todo por una tarifa plana de 10 dólares mensuales. O sea, menos de 300 pesos chilenos al día y vas a tener acceso a todos esos cursos que estoy subiendo todo el tiempo. El lunes tuvimos la tercera clase ya del curso de email marketing. Sí, ya vamos a la tercera, donde conocimos todo lo relacionado con las campañas de MailChimp. Incluso hicimos una pequeña pasada ya por el Wizard de creación de campaña para que lo veamos con más tranquilidad cuando nos detengamos a crear una primera campaña. Vimos los pasos que había que seguir, todo el potencial que MailChimp tiene al respecto. Hoy a las 13 horas, en tanto, ya vamos a publicar la tercera clase del curso de publicidad en Facebook, donde vamos a aprender todo lo relacionado con los diferentes objetivos de nuestras campañas publicitarias, que es algo pero espectacular. Realmente no se puede perder esta clase. Y el viernes vamos a cerrar esta semana con la tercera clase del curso de creación de podcast. Ya sabes que te estoy enseñando cómo crear un podcast, que es una tremenda herramienta de marketing para tu negocio, donde vamos a aprender a elegir un micrófono para nuestro podcast y ver qué tener en cuenta respecto del lugar de grabación. Les recuerdo que por la suscripción mensual de 10 dólares pueden acceder no solamente a los cursos, sino que también a todo el material de apoyo que sea necesario cuando corresponda. Y además a mi soporte por correo electrónico. O sea, si tienen una duda, me mandan un mail y yo les aclaro cualquier cosa que hubiera podido quedar ahí. Si tienen alguna inquietud, algo que no les funcionó, algo que esté relacionado con el curso, con gusto les voy a estar dando el soporte y todo por el mismo precio. Estoy tratando de democratizar el conocimiento lo más posible porque creo que es una buena época para que lo hagamos. Muy bien, ha hecho todo el CTA correspondiente y contándole todas estas cosas siempre tan interesantes. Vamos con el tema de hoy y este tema de los impuestos que sé que no es un tema agradable, pero bueno, tenemos que saber un poco de qué se trata. ¿Qué pasa con esto? Porque se habla por ahí acerca de un impuesto adicional del 35% que las empresas deben pagar por la publicidad que hacen en Facebook o en Google. Cuando digo esto me refiero a si tú haces un anuncio en Google Ads, si tú haces una campaña en Facebook Ads, como lo que estamos viendo en el curso de publicidad en Facebook, hay una legislación en Chile que habla acerca de pagar un 35% de impuestos sobre ese valor. Un 35% sobre el valor de lo gastado. Entonces eso no deja de ser. De hecho es más que el IVA, por lo tanto es un tema complejo. ¿Esto qué tiene que ver? O qué tanto es así. Mira, en la ley de renta en realidad se obliga a las empresas a pagar un 35% de impuestos por pagos de servicios, y repito esto, pagos en servicios prestados en el extranjero. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, contrato un programador, contrato un diseñador gráfico o cualquier persona que me haga un trabajo y ese está fuera de Chile, ya en España, en Perú, qué sé yo, yo debería pagar por esos servicios un 35% al declarar mi contabilidad adicional de impuestos, entendiendo que esa empresa no está en Chile físicamente, por lo tanto no está tributando en Chile y el servicio de impuestos interno quiere su parte, ¿no? Su tajada. Y esto incluye a empresas como Facebook y empresas como Google, porque ellos son empresas de servicios que están prestando desde el extranjero, ya no es que Google esté establecido en Chile, no es que Facebook esté establecido en Chile, y hay todo un tema con las facturas y otras cosas ahí un poquitito más complejas. Si tienen alguna duda sobre este tema de las facturas o algo así y les interesa que hagamos un capítulo especial sobre ese asunto, por supuesto me pueden dejar un comentario en cualquier lugar donde me estén escuchando en las distintas plataformas o me escriben un correo en carlosastudillo.com barra contacto y si veo que hay interés puedo invitar a Fernando o a Fernando Durán, que digamos es mi contador, o algún otro contador digamos que nos quiera ayudar con el tema, yo creo que Fernando estaría disponible para venir aquí a compartir qué se puede hacer en esos casos, ¿ya? Pero es todo un tema cuando tú trabajas con empresas en el extranjero y sí, hay un impuesto del 35% adicional. Ahora, hago el énfasis de que esto tiene que ver con los servicios, no con los productos, o sea, si yo compro algo desde afuera por AliExpress, por Ebay, por Amazon, eso tiene otra forma de tratamiento, no está sujeto a esta ley, ¿ya? Porque ahí entran a regir los impuestos de aduana cuando uno compra por AliExpress, por ejemplo, generalmente si tú traes algo de menos de 30.000 pesos, pues la aduana pasa libre de impuestos, no hay problema. Cuando ya superas esa cifra, hey, la aduana va a levantar la mano, o si por ejemplo ves que compras un volumen, aunque sea bajo, digamos, en plata, menor de 30 lucas, pero 30.000 pesos, digo 30 lucas para los chilenos que me escuchan, ¿no? Porque sé que hay amigos de México o de España, de Argentina que me escuchan en el podcast, no sé, cuando digo lucas me refiero a mil pesos chilenos, ¿no? En Chile ocupamos bastante chilenismo, y son palabras que no entendemos nosotros nomás, una lucas es mil pesos chilenos, como para que lo entiendan, ¿no? Pero cuando yo compro algo de menos de 30.000 pesos, pero si es un volumen y traigo, no sé, 100 encendedores por decir algo, obviamente que la aduana va a saltar y decir, hey, este compadre está trayendo esto para hacer negocio y por lo tanto debería pagar un impuesto, ¿no? En el caso de los productos no aplica este 35 porque tiene su impuesto aduanero y todas otras cosas, pero sí aplica para todos los servicios que te mencioné en el anterior. Cualquier servicio profesional que tú contrates para afuera, incluido Google y Facebook. Entonces, de hecho, en el año 2012 y en el año 2013, el servicio de impuesto interno estuvo encima de este tema cuando se dio cuenta que muchas empresas lo estaban omitiendo, es decir, contrataban publicidad en Google, contrataban publicidad en Facebook, pero no pagaban este 35% adicional. Y en realidad es porque había un desconocimiento de la ley o simplemente quisieron ahí pasar un poquito, pasarse de vivo, pero en algún momento el impuesto interno lo detectó y hubo empresas que tuvieron que pagar cifras millonarias porque esto se hizo en retroactivo. Es decir, como había registros de las campañas desde el 2008, por ejemplo, y hay empresas que llevaban 5 años haciendo publicidad en Facebook o en Google todos los meses, entonces pagando los anuncios de Google Ads y qué sé yo, o de AdWords en ese tiempo, le cayeron encima y tuvieron que pagar unas cifras horrorosas. Entonces, esto fue un tremendo dolor de cabeza para los emprendedores y de hecho la SEG, la Asociación de Emprendedores de Chile, a todos los amigos de la SEG, por hecho, mandarle un abrazo gigante desde aquí por lo que hacen por los emprendedores en Chile. La Asociación de Emprendedores de Chile tuvo que, junto a otras entidades, incluso ir a tribunales para dar e interponer recursos que impidieran que la gente tuviera que hacer esto, pero la verdad que la mayoría de las empresas tuvo que pagar, tuvo que pagar igual, o sea, y no fue poca plata. Entonces, este es un tema que generó dolor de cabeza en el 2012-2013, pero hay una buena noticia al respecto de esto, especialmente para los que emprendemos y somos pymes o somos empresas pequeñas, ¿no? La reforma tributaria que se hizo en Chile desde 2014, una reforma que trajo bastantes problemas a los ciudadanos en muchos aspectos, trajo algunas partes buenas para el emprendimiento. Y dentro de estas cosas se está omitiendo a las pymes de este impuesto por los servicios contratados en el extranjero por conceptos de publicidad. O sea, si tú eres pymes, no tienes que pagar, porque estaba la ley de renta, ¿no? Pero a través de la reforma tributaria se introdujo una indicación en la que este 35% solo lo deben pagar las empresas que no sean pymes, las empresas que no sean pequeñas. Si tienes un emprendedor individual, chico y todo lo demás, no tienes que pagar el tema de este impuesto del 35% adicional. Solo lo haces si es una empresa más grande, ¿no? Así que esta es la medida. Pero, ojo, es solo para los servicios de publicidad pagados en el extranjero. Servicios de publicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo contrato un programador, sí, yo debería pagar ese 35% adicional. Si yo contrato un arquitecto, un diseñador, un profesor, cualquier persona que me preste servicios desde fuera, yo debería pagar ese 35% adicional como parte de mi contabilidad, ¿ya? Entonces, a no ser que, mira, hay salidas para esto. Tú puedes decir, ok, yo hago un retiro, hago un retiro, ¿no? O de mi sueldo, que yo me pago con mi empresa, voy y ya por mi cuenta le pago a un profesor a través de su cuenta PayPal, por ejemplo, y lo hago. Sí, hay salidas intermedias para ese tipo de cosas. Pero lo buena noticia es que las pymes no tienen que pagar este impuesto del 35% adicional por publicidad en Google y publicidad en Facebook. Ahora, ¿cómo se hace para saber si uno es una pyme o no? En realidad, una pyme es cualquier emprendimiento que facture menos de 100.000 UFs al año. O sea, son como 2.000 y algo millones de pesos. La unidad de fomento en Chile está en este momento como 27.000 pesos. Así que es una millonada de plata gigante que no sé si algún día en mi vida la llegué a facturar. Y la verdad es que tampoco voy detrás de esa millonada de plata. Así que la mayoría del tiempo seguramente espero toda mi vida que sea una pyme o un emprendedor individual. Por lo tanto, voy a estar exento de este impuesto. No olvidar que entonces si tú facturas menos de 100.000 UFs al año, menos de 2.000 y algo millones de pesos al año, tú vas a estar exento de este impuesto del 35%. Yo quiero agradecer a la gente de GrupoAsesor.cl. La verdad es que yo estuve buscando mucho sobre este tema. Llamé a la mesa de ayuda de impuestos internos, del servicio de impuestos internos, y la verdad que ni ellos sabían mucho. Yo encontré un par de declaraciones de estas circulares que te emiten donde estaba esto explicado, pero con un lenguaje muy, muy técnico. En GrupoAsesor.cl, y les voy a dejar este link en las notas del programa, de donde yo obtuve la mayor cantidad de información. Ellos hacen un trabajo muy bueno y explican paso a paso cómo funciona esto. Se los voy a dejar aquí en las notas del programa y les agradezco desde aquí a los chicos de GrupoAsesor.cl por compartir este contenido porque creo que fue muy valioso para mí y me ayudó a complementar. O sea, yo pude encontrar eso y cuando empecé a entender los conceptos que estaban muy aterrizados, fui capaz de buscar en la página del servicio de impuestos internos y entender las ordenanzas y otras cosas que estaban ahí. Así que desde aquí, gracias por lo que hacen y gracias a todos los que comparten realmente cosas en internet de manera útil y a veces desinteresada. Es lo que trato de hacer también aquí. Por supuesto que tengo servicios, por supuesto que tengo productos, por supuesto que están los cursos, porque yo tengo que hacer sostenible esto. Pero también sé que la mayoría de la gente va a consumir el contenido gratuito. Así que a todos los que hacen eso y a los que aportan para que Chile y para que internet en especial sea un lugar donde podamos aprender y mejorar todo. De verdad, muchas gracias. También les voy a dejar un link del servicio de impuestos internos donde están todos los que están ahí al respecto de este tema. Hay una respuesta ahí en las preguntas frecuentes donde está especificado este tema y hay otros links adentro. Así que yo los invito a revisar, a leer para ver si hay alguna excepción que yo haya a lo mejor pasado después de revisar un poco de profundidad. Y si tienen alguna duda al respecto de esto, por supuesto que me la pueden hacer llegar. Y si no tengo la respuesta, buscaremos la respuesta porque aquí estamos para tratar de ayudar a los emprendedores en su aventura de emprendimiento, especialmente aquellos que lo hacen en el ámbito digital. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este capítulo. Como siempre, agradecerles por visitar mi página web calosastudio.com, por seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Gracias porque están haciendo crecer esa comunidad, por estar haciendo crecer la comunidad de YouTube. Gracias también por eso, por suscribirse al canal de YouTube, por darle ahí a la campanita para enterarse cuando subo cosas. Gracias por suscribirse en iVoox. A los amigos que me escuchen en iVoox, que tengo ahí una buena referencia de lo que me están escuchando todas las semanas. Generalmente son personas de fuera de Chile. Gracias, ¿verdad? Gracias por eso. Y si pueden dejar un me gusta, si pueden dejar un comentario, se los agradezco. De veras que sí, porque me va a ayudar a posicionar mejor. Hay otra gente que también conozca lo que hago y eso siempre es motivación y además me ayuda a hacerlo sostenible en el tiempo. Lo mismo en iTunes, lo mismo en Spotify, los que se puedan suscribir. Gracias realmente a los que den ahí el corazoncito verde y todo lo demás. Desde aquí, un abrazo gigante. Espero que todos tengan una gran semana, un buen término del mes de septiembre. Volvemos con el podcast el próximo miércoles con este podcast que yo llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! ¡Gracias!